¡Vamos! 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 El que sabe margar, el que sabe cómo haces, ve! ¡Ajuló! El que tiene la onda, el que lucha por la paz, el rey, es el... Con su espada valleta, y la corte valleta, al rey, ¡Ajuló! Pronto se rebuida, en la mesa se miran por el mejor. Un hombre bell'atuno, sí señor, ese bell'atuno ¡Amazed으! El que lucha por la libertad, ese bell'atuno, tan justo. Vive lealt'atuno, sí señor. SH paraotha, los retwww. Como que luchas sin cesar La 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 ¿Entiendes? Como justicia y amistad ¡Ah! El que sabe pagará El que sabe como igual es rey ¡Ah! El que tiene la mamá El que lucha por más el rey ¡Es él! Con su espada pa' luchar Y la corte pa' ayudar al rey ¡Ah! Cuando se reúna En la mesa se unirá por él ¡Mejor! Por el rey al mundo sin cesar ¡Es el rey al mundo! ¡Ah! Por el rey al mundo sin cesar ¡Ah! Por el rey al mundo sin cesar ¡Ah! Por el rey al mundo sin cesar ¡Oh! Por el rey al mundo sin cesar ¡Ah! 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 ¡Ah!